y la sigo todavía es noruega pero bueno es habla inglés y vive en holanda así que es una cosa un poco rara pero te conoces claro que me conoces y he jugado con ella muchas veces al dvd no porque no es que hable yo muy bien el inglés tío pero algo entiendo jugaba jugaba con ella al puc y luego tengo otra chica que es de eeuu que gaby la conoce que se ha presentado y con ella jugó al te pedí de vez en cuando sí como era princess sí princess ninja muy simpática de hecho mi imagen tienes muchas amigas sí pero no tengo ninguna que sea mi novia y tú cuentas en medio está en ascenso la mano derecha y la mano izquierda sí 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 a ver a ver a ver el que tiro lo hace que más milan en el vídeo que no 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 me gusta mucho porque es muy agujero es el mejor para hacer ruines calla qué mierdas es eso lleva ruina eh es un onis creo que sí sí le he oído tiene ruina no esta ruina será un tote de nadie pero sin la ruina no será un no sé ni hablar pero no venga fácil mi cabrón que estoy rompiendo otro apagado la femig me atrae a mí el killer y ahora el killer viene a por mí me cago en su puta madre esta femig de mierda me cago en tu puta madre el femig lagazo me he perdido le hice dos tres sesentas y me he perdido vale tengo la ruina viene está aquí madre mía que picolizó tres sesenta que tengo que perder no está la ruina la tenía azul está por ahí está donde está él está ahí medio campeando está delante del sac al lado de un motor no la tengo yo la ruina sabe que la he visto así que vendrá dónde está el guiris ostia el guiris está tomando por puta vale ya no tiene ruina al guiris lo tiró por culiposa porque venía el guiris y no se hizo del motor que se joder me lo trajo a mí el tílio y el cabrón para reparar eh yo al lado del sac a ver si me tiran a la copa posiblemente estoy cerca así que no debería darme de saco no viene o qué voy a por el guiris ah la ha rescatado pero sí 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 tiene el poder por toda la historia viene a por mí viene a por mí estoy muerto no ahí me voy a quedar un toque de la coración así cuando esté cerca me termino de aclarar con la otra cosa ah es el equipo me aclaré del todo cox... ostia eh qué tuneleo más guapo con 4 motores que pro claro yo me 360 y dejo uy 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 es muy bueno vamos aee ah no lo intento porque es que ahí no le voy a hacer dar eh voy a venir para acá eh Sudo, esta bien el boss, pero lo reparamos Viene conmigo Llevándolo Voy a por algunas de mambo Tiene que haber uno siempre reparado Me va a reparar una de tomar por culo Creo que lo voy Vuelve al gancho No, esta conmigo Tiene un totem A ver Giri, te cuota Pues nada, que te den Giri ¿Dónde estás para ir a buscarte para reparar? Estoy cerca del Shack donde estaba Ráparame a su cara casi Bueno, bueno ¿Cuántos totems? ¿Cuántos totems has roto tú? Yo dos Vale, yo dos también Viene Giri Viene Giri Osea, esta cerca pero no Pues no se porque me ignoraba, me ha visto Ah, Giri viene Toma 360 que te has comido Puto Ya ves Espera, espera Mira toda izquierda Mira toda izquierda Ven, ven Siga Espera, espera que esta el Giri Me lo llevo A ver si no me ve A ver si no me ve A ver si me ve a mi A ver si me ve a mi Ven, ven, ven Vale, voy Ay mía Ay mía que me ha roto Te he reparado Aquí me va a acabar dando A no ser que le haga un 360 y no te da Pues se la ha comido Se la ha comido el 360 pero luego me ha tirado Muy malo Nada, nada, ha estado bien, ha molado, ha molado Lo que no se es como me ha dado Si se la ha comido Lo que no se es como me ha dado si se la ha comido Pero bueno Va por mi izquierda eh Me podéis farnear eh, yo tengo el de ese Lagazo Curame, no tengo para curarme eh Tiene tiempo prestado Espera que me lo llevo, donde esta A ver si me da con el tiempo prestado Tienes un poco de cuidado Gracias Ya que no me puedo curar Por lo menos me sano tío Que son puntillos A huevo que le cago a este motor Y a los 360 no se los come el cabrón A ver si tengo botiquín aquí A ver si tengo botiquín aquí El problema es que ha dejado un Oni Yo con resiliencia sabes No me conviene ir dándole el poder Nooo Voy a venir para acá Pero me da tiempo de acabar con el motor Va, va para uno que esta aquí en tu Ah no, va para el motor Cuidado que tiene el poder eh Porque hay uno en la esquina del mapa Quien es que esta la esquina del motor Yo estoy yendo por Adam Un minuto Tengo que ir Un minuto Tengo que ir Al chompiñondo Tengo que ir Chompiñondo Vuelve eh No, no vuelve Para para, le curamos a alguien Curen man Ahora nos tira los 3 Tocadme a mi también, anda Eh, pero no lo vayas Hostia, corre, corre, corre Que no, que no pasa nada No vayas corriendo ahí un poco cagado Porque no, no vienes Todo bajo control David, sigue para adelante Ven, 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 aquí hay un motor Sigo Que lo tenía más o menos en peso Chorro de un motor No Hostia Uy, 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 cómo se ha comido la pared Oye, cuánto le dura el poder, más bien Hostia No me diste, puto Te estampaste contra la pared Métete en la taquilla, cabrón Salgo Toma, que te metes en la taquilla esto Porque tengo lo de frente Sí, un poco No, ya aquí está el sótano, así que me tiro Que te reparo, eh, Oni Están muy locos, eh, cuidao, cuidao, cuidao Así pasa por aquí para mentir Mira a ver si te lo pudiera ver un loop que tienes cerca Más o menos pegado a una pared Estoy allí Y se me voy a cagar la recta Mierda, aquí no tengo nada, ya creo Vete al lado del motor Donde estábamos, lo estaba yo reparando con un Gaby En una esquina del MacBook Veis como un Yankei King raro Un Yankei King raro Un Yankei King raro Un esto para rupear Es que hay metido un loop aquí Ahí, ahí Creo que me deja Sí, me deja ¿Cómo vamos de tótems? Yo rompí, creo que uno Bueno, no, bueno, no No me acuerdo Mierda Paso el skin check, así que va a venir Me tiro Pues nada, vamos a reparar el último Y para casa Viene ¿Dónde estás reparando? Mierda Yo estoy reparando en el... ¿Dónde estábamos? En el cajolín, reparando ¿Dónde estábamos? Sí Ahí la pide Mira, mira He girado fatal, tío ¿Quién es la china? Esta, tío Joder, pasa ahí Tira el palé a la primera No, está con la china Estoy reparando el motor No tengo adrenalina Tengo el recover Voy Va para allá Me va, me va, me va Levanta de dos Corra Y estoy levantando la higiene Va para la china, creo Va para la china Vale No, que tonto que soy Me meto en la puta taquilla ¡Ah! ¡Me meto en la taquilla! ¡Qué tonto que soy! ¡No! Deja por la china Eh, aquí hay un totem ¡Ay, no! No, en verdad Que falso Eh, o sea Le iba a tirar el palet a la china Y me meto en la taquilla Vuelve al motor El problema es que la china Ha tirado ese palet Y no sé cuántos quedan, eh Tenemos uno ahí Joder, se fue otra vez Este tiene problemas de ir Estoy en el motor ¿Cuál? Yo estoy en otro ¿Dónde? ¿Cuál? En una esquina en el mapa Me da, me da He calculado más la velocidad Este motor que tengo yo aquí al lado Estaba muy hecho, eh El que yo tengo Estoy a punto de... Tiene la trampilla, eh Trampilla en frente de la... De la... No, no lo acabes No lo acabes Porque como lo acabes Me va a campear Vale, se va a parar el motor otra vez A farmearme si queréis Lo siento que al motor, eh Debajo y lo acabo Vale, vale No me curéis, no me curéis Terminalo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Alá Pero no tenemos las puertas abiertas Así que no sirve de nada Pero estamos todos juntos, eh Eso no es bueno Voy a poner una puerta Voy a abrir la puerta de enfrente Vale, se va para la puerta Yo me voy para la puerta Viene conmigo Tengo el DS E ir abriendo Va por mí Vale, voy a ir abriendo Tiene el poder, eh Madre mía Que jodios que estamos, eh Tengo el recover, eh Corre, corre, corre Pasé por la puta ventana Y ya estaba La pared del frente Y me digo, tío Tócate la polla Tendría que haberme puesto Irrumpible, tío Se me acabó el DS Ah, tío ¿Dónde estaba la trampilla, Enzo? Estaba en frente del Shack Estaba en frente del Shack Sería mi primer huelga Así que voy a tirarlo del 4% En frente del Shack Vale, el Shack lo tengo ayer Sí, ve delante tuya Delante tuya Donde estaba el palet En la puerta Ahí, por ahí delante Bueno, para nada Voy a recorrer Vamos, Gaby No Sí, porque me suicida Porque ya no Pero en el Shack Pegado al Shack Dices Sí, sí, sí En frente del Shack Está por aquí el killer Que lo tengo cerca Vete yendo Me va a pillar a mí Me va a pillar a mí, ¿eh? Vete yendo, vete yendo Ya, ya Ya, ya Ya, ya Joder La cagamos La cagamos Al ir todos juntos Hacia la puerta Vale, tengo la trampilla Por si es que yo O no me suicidio Eh Suicídate Llega Sí, sí, sí A ver la nueva animación A ver la nueva animación Nada, te... Te... Acabas Te tiras Rango 8, pues era más malo Dígui que... Boys Adiós.